Mierda La música en España es puta, mafia en la radio, mafia en la industria Repito algo que has oído ya, la música de ahora es la peor de la historia Cada semana debuta un nuevo rey del pop, nueva Yanis, nuevo Zappa, nuevo Camarón Pás de Killer, no has llegado ni a tocar balón, se marcharon, ya va a estar devastando Enfermos del dinero, ciegos por ese veneno, yo también lo quiero, pero sin tanto deseo Solo quieren viruta, seros y varita, yo tengo la batuta, el director es su varita Hay que comer carretera, luego quizás comerás de esta mierda si llega La prisa siempre es una mala consejera, traicionera, ratera, una puta pervenera, así que espera Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Se propaga como una penere en Sodoma, todos en coma, en la primera toma Le falta una S delante a tu hit, eso es un feat o una broma Éxito y gusto, yo entiendo el porqué, tu público imbécil, un 10mm Si ese CD que sacaste no sirve ni pa' volcar rayas encima, joder Barda, hijos de puta, pinchando siempre, la misma música Pero la culpa, no es solo vuestra, la gente es tonta, bailando esa basura lo demuestra Siempre ha sido así, imbécil de redil, oveja no se queja y a todo dice que sí Por eso no me verás ahí, me quedo en mi local, oyendo buena mierda, no tu mierda es un normal Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Siempre suena la misma, mierda siempre, suena la misma Es el DJ muerto, a o no para el huerto, no pongas una canción mía entre tantos ciergo No me saludes por el micro, no soy tu colega, todo lo que estás pinchando es una mierda Lloran mis ojos al ver en la pista a las tías bailando esa mierda machista Puto DJ, me amargás de la copa, prefiero el infierno a esta puta bazofia Comiendo del contenedor, con cuchillo y tenedor, la inmundicia enlatada que os echan Ley del mínimo esfuerzo y claro, el merced es la boda, nariz, hipoteca Y hay que llenar la nevera, en esta ecuación la cabeza y el alma no entran Dime cuánto ha dolido dentro de ese oído, estoy de este triple bólido Dejamos todo chona Mierda, suena la misma, mierda siempre, suena la misma, chef ¡Sueena la mierda! 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 ¡Sueena la mierda!